Gracias a los padrinos de música Para Luis, Fabi y Filo Pérez Gracias, fue un placer, un gusto estar con todos ustedes Recuerden que somos Simba Internacional El único Simba que recorre Latinoamérica Orgullosamente de Oaxaca Así que muchas gracias de Arrato con Gabo también Por estar con nosotros esta noche Así que nos vemos y hasta la próxima Que Dios los bendiga, los queremos mucho Esto fue Simba Internacional Gracias y hasta la próxima Hasta la próxima, muchas gracias Gracias Cuando se ha marchado Ok Vamos a tocar otro tema, como no Ahí nos pidieron para Recuerden que en enero tenemos una boda aquí Por aquí mismo, verdad Los que quieran una tarjeta, como no Oiga licenciado Pero la gente ya no aplaude Porque una se pide aplaudiendo Una se pide chiflando Y dos se pide echando un desmadre Ok Pero ya se cansaron Bueno, también para contrataciones También podemos, este Contratarnos ahí con Con Gabo Gabo Espinosa Y nuestros teléfonos 5, 5, 5, 18, 51 Noventa y tres, treinta y cuatro Como no O en nuestra página Simba Internacional de Lauro Pérez Pero si gusta una tarjetita Con mucho gusto Se los ofreciamos Los que quieran un contratito Vamos Bueno, claro que sí Por eso es el grupo De Oaxaca Chinango, Oaxaca Claro que sí, compadre Bueno, muy orgullosos De ser oaxaqueños Y representando la bandera de México Por todo, todo, todo Bueno, desde Argentina Centroamérica Sudamérica Y también Estados Unidos Nosotros nos sentimos orgullosos De ser oaxaqueños, compadre Y yo creo que todos nosotros Que estamos aquí Somos una gran familia Los aplausos, los aplausos, los aplausos Para cada uno de ustedes Para cada uno de ustedes Que están contentos Porque sin ustedes La fiesta no se hace, ¿ok? Licenciado Ayombe Claro que sí Le hice una cumbia A mi pueblo Que se llama Chinango A ver si la quieren bailar Y les gusta Vamos a bailarla Dice así Bienvenido Bienvalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao, chao, chao. Oiga, licenciado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue sí.